Para el reciclado de hoy partí de una tapa plástica que tenía muchas marcas en relieve. Para tapar esas marcas hice una mezcla de látex de pared, en el color que quieras, yeso, bicarbonato, polvo de tiza, lo que tengas, también puede ser arena. Mezclé estos ingredientes y con una esponja pinté la tapa. Repetí esta operación dos veces. Además trabajé con la tapa de un plato térmico, el cual recorté con tijera. Una vez recortado lo pinté igual que la otra tapa plástica. Usé un esténcil y enduido para estampar esta tapa. Mezclé una gota de pintura acrílica con agua y fui pintando los relieves de la tapa. Una vez que tuve resaltadas con esta pintura con agua las dos tapas, protegí el trabajo con barniz al agua. Por último pegué las dos tapas entre sí. Y así mi nuevo cuadro quedó terminado. Si buscas entre mis tutoriales vas a encontrar otra idea para reciclar partiendo de una tapa igual a esta. Si te gustaría darme una mano para que cada semana siga creando estos tutoriales gratuitos, te dejo el enlace para que puedas hacer tu aporte. Gracias.